Lanzarote, al igual que toda Canarias, está a la espera de las medidas económicas que el Gobierno Central va a dotar para amortiguar el impacto que la crisis del coronavirus está teniendo en las islas. Aunque todavía no hay cálculos oficiales, se hablan de que las cancelaciones de reservas de turistas que han decidido no viajar hasta que el panorama no se aclare, pueden superar en algunos hoteles y complejos turísticos más del 30%. Fuentes empresariales, de hecho, aseguran que la Semana Santa va a estar muy mermada, pero sobre todo su preocupación en esta situación se agrava en los países europeos y se prohíbe viajar a sus ciudadanos. En este caso asegura que las primeras víctimas van a ser los trabajadores y anuncian que si las medidas del Gobierno no ayudan a las empresas, el paro se disparará de nuevo en Canarias. La presidenta del Cabildo Lanzarote ha convocado una reunión mañana viernes con los sectores económicos y sociales de la isla.